¡Mila! Creo que ya descubrí quién es ese desgraciado que está hablando mal de mí. Se hace llamar Pollo Goldo. ¿Pollo Goldo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con él habla? Pedido. Yo no he hecho ningún pedido. Ah, ese pedido, sí. No, disculpa, ¿podría cancelarlo? ¿No? ¿No lo puedo cancelar? ¿Podría por lo menos cambiar la dirección? ¿Tampoco? El motorizado ya está en camino. Ok, gracias, gracias. Ay, caracho. Oye, este va en pelín. Otra vez se ha metido en problemas, pelo. No aplín de pez, un sopalece. ¿Opalece o es? Ale, me tengo que ir a la casa. Es una emergencia. ¿Qué pasó? Hice un pedido. ¿Ya? Es un pedido para Yuli. Era cuando estábamos en nuestro mejor momento y... ¿Y no lo puedes cancelar? No, el motorizado ya está en camino a su casa. Yo te voy pidiendo el taxi. Espéralo afuera. Gracias, hermanita. En este restaurante la diversión nunca termina. Lo que se terminó fue el restaurante. Félix. Félix, Félix. Cristóbal. Ay, qué huevo. Te veo nervioso. ¿Qué has visto al tuncho o qué? Félix, ¿habrás visto si llega un delivery para la casa González? ¿Un delivery? ¿Te refieres a un motorizado con un paquete, di? Sí, un paquete más o menos de este tamaño. Ah, ¿de ese tamaño? Ajá, sí, para Yuli. Para la Yuli, ti. Ah, ¿qué hora vino? No, no ha venido. Ah, pero qué tanto misterio con ese paquete. ¿Qué es ese paquete? Ya, vuelta. Es un paquete que le mandé a hacer a... Félix, ya, no importa. Lo que importa es que si ves que llega el motorizado, tú lo interceptas y me llamas por teléfono. Bueno, ya, sí. Puedo hacer eso. Muchas gracias. Eh, pero, ¿cuánto hay? ¿Es en serio, Félix? Pero, Cristóbal, por favor, estoy arreglando mi vida. Ya tú sabes cómo son los González, son unos salvajes, me pueden linchar. ¿Qué es el choño? Claro que Cristóbal, ese es mi Cristóbal. ¿Y tan poquito? No tengo más efectivo, Félix. ¿Que no tienes efectivo? Pero eso ya no es un problema, pues, Cristóbal, a ver lo he dicho antes. Está bien. Por suerte, llegué antes que el motorizado y pude hablar con Félix para que me avisara. Ya puedo estar un poco más tranquilo. Espera. ¿Estoy confiando en Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante? Cristóbal, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Vigilando. ¿Y no te parece un poco raro, por no decir tóxico o enfermizo, que estés vigilando a tu ex desde el balcón? Coqui, no estoy vigilando a Yuli, ¿sí? Estoy vigilando un delivery que va a llegar a su casa. ¿Y qué tiene de especial ese delivery? Es un regalo que pedí para ella y me había olvidado por completo. Un regalo romántico, supongo. Demasiado, diría yo. ¿Y no quieres que ella lo malinterprete? A este punto pensaría que es una burla. ¿Y no te parece que esa es una buena oportunidad para que conversen? ¿Quién sabe? De repente hasta arreglan sus diferencias. Imposible, Coqui. Ella, si es que ve ese regalo, me lo pondría de sombrero o lo quemaría en medio de la pista. Bueno, si así están las cosas, no hay mucho más que decir. Te dejo para no desconcentrarte. Gracias. Oye, se está sapeando hace rato desde su balcón, ¿no? ¿Se habrá vuelto estúcar de la Yuli o qué? Ay, ¿por qué me tomé toda la botella? Ya, mi vejiga va a explotar, pero pueden llegar en cualquier momento. Aunque, tal vez pueda usar algo. ¿Qué estás pensando, Cristóbal? Ay, ya no puedo más. Por lo menos Félix se está vigilando como nunca. Es mi oportunidad. Ay, ya no puedo más. ¿Sí, buenas? Buenas, tengo un pedido para la señorita Yuli Flores. ¿Soy yo? Ah, una firmita aquí, por favor. Ah, a ver. Gracias. Pero yo no he pedido nada. Ah, se lo envía... Cristóbal Montalbán. Gracias. 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 ¿Te llevó así de la nada? Sí. Cristóbal no te hablo, ¿no? No te he escrito, te he mandado un mensaje. No, no, ya revisé mi celular, mi correo, todo. A ver, prima, si algo está claro, es que quiere que lo perdone. ¿Se ha tomado su tiempo haciendo esto? Sí, claro. Si no... Si no, ¿por qué me enviaría algo tan bonito? Está bien bonito. Eso no lo puedo negar. ¿Tú crees que debería perdonarlo? Ay, primita. Yo no creo ser el mejor consejero del mundo en este momento. Pero si algo sé, es que tú eres maravillosa. Y no mereces que nadie tenga el trate. No se burle de ti. No hay noche en la que piense en ese idiota besándose a Ana Lucía. Pero también ese idiota era el que me hacía la mujer más feliz del mundo. El amor es muy complicado. Nunca resulta como uno quiere. Lo voy a perdonar. Tanto se demoran. Tampoco voy a esperar todo el día parado, ¿no? Ya se lo dieron. Ya se lo dieron. No puedo dejar de pensarte. Ahora te lo dieron... Stop d** le bondad. ¡Ajole esa árbita! Por favor!